Solito, en el corazón del monte, el árbol, flor, levanta su estructura. Y es una isla de pájaros y crepúsculos, y no está solo, lo rodean los duendes de la selva, el yacillateré, el bombero, la caallarí, el curupí y el amor de la soledad en el verde interminable. Solito, en el corazón del monte, el lapacho tiende su alma de sapia y tierra roja. Lapacho, solito en el monte, donde el día esconde, lumbre de la tierra, ceniza de sol. Lapacho, también en mi alma, la vida sembró su color. Un árbol, borracho de sueños, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Pájaro, pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí. El urutau, en el tacuarán, canta su dolor sin fin. La patria, solito en el monte, donde el día esconde, lumbre de la tierra, ceniza de sol. Solito, en el corazón del monte, el lapacho es una flor rosada. A los vientos, a los pájaros, a los duendes de la tierra misionera. La patria, solito en el monte, donde el día esconde, lumbre de la tierra, ceniza de sol. El honor deеру, la patria, son la patria. Gracias por ver el video